MC Calico, grabando en vivo, en Funk Freaks Records, saludos a DJ Divo, yo Matas de la OG Kush, mezcladas con la Hindu Kush, sin semilla elevada, esponjosa como el verde como camaleón, varias destrucciones a las plantas que me ponen seriamente al millón, no hay pendiente cuando andamos en las nubes, yo, volando bajo con lupillo pero a tiro, yo, marihuana productivo, creyendo pits tan calientes que los discos salen derretidos, pura lumbre en cada letra, en cada letra que yo escribo, fumo de la mota buena, de la que crece afuera, debajo de las estrellas, plantas verdes que molemos, pa'l remedio y pa'l sueño, cuando tenemos cosecha sale pura flor bien hecha, pura hierba que apesta como si fuera